Hoy es lunes 7 de noviembre y estas son las 8 de 8 columnas El periódico Milenio y León destaca que con inteligencia artificial prevendrán deserción en escuelas de Guanajuato El periódico AM consigna que plantan a eliminar hornos ladrilleros buscan autoridades terminar con un problema ambiental que tiene décadas El periódico Correo publica que en la tarjea simulan ser indígenas para acceder a pollos agrega que pobladores no tienen una lengua originaria ni saben a qué etnia pertenecen Informativo Ágora revela que en Salvatierra desaparecen más de 5 personas al mes Ahora son jóvenes los que sufren de este delito El portal de noticias Zona Franca da a conocer que reportan más de 500 búsquedas en dos años Se han encontrado 345 víctimas en fosas El portal Quali consigna que el COVID-19 es la segunda causa de muerte en el estado de Guanajuato El portal de noticias Punto y Aparte reporta que más de 500 elementos resguardarán la expo agroalimentaria en Irapuato El portal Códigos informa que Guanajuato facilita actas de nacimiento en el extranjero La Secretaría de Gobierno inició la estrategia con Estados Unidos para beneficiar a mexicanos Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato Te invitamos a que te enlaces a nuestro informativo en vivo Hoy a las 12 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en el canal de YouTube Punto y Aparte Radio